Hola a todos chicos, en el tutorial de hoy voy a enseñaros a hacer backer twine es este cordoncito bicolor, como veis, este es gris y blanco si queréis hacer de varios colores y no queréis comprarlos todos, los podéis hacer entonces yo voy a utilizar esta tabla con pinza y dos cordoncitos de crochet y vamos a cortar dos cachitos aquí veis que tengo dos cordones del rojo y dos del blanco lo voy a hacer así para que quede un poco más grueso pero podéis coger solo uno de cada bien, lo que tenemos que hacer es girar o torcer los cordones por separado y luego cruzarlos entre sí veis que estoy girando ahora el blanco y lo paso por debajo hacia la izquierda y vamos a ir haciendo esto hasta conseguir la largura del cordón que queramos entonces veis, giro el rojo, lo paso por debajo a la izquierda y el blanco lo paso a la mano derecha y sigo girando el giro es hacia la izquierda vamos así y esto para que hacemos el giro sobre el cordón para que no se nos deshaga a la hora de soltarlo es muy importante voy a seguir un poquito más para que veáis el resultado final como queda seguimos haciendo lo mismo vamos girando sobre sí los cordones y los vamos cruzando y ahora a la hora de soltarlo como veis no se nos deshace pues aquí tendríamos ya nuestro backer toy y nos vamos a compararlo con el otro así podéis hacer todos los colores que queráis y nada más espero que os haya gustado este tutorial truco y nos vemos en el siguiente hasta luego